Pasamos al punto 3 del orden del día, moción sobre realización de informe o estudio para conocer y escuchar los problemas de los murcianos y murcianas asentados en el exterior a la hora del ejercicio de su derecho al voto, formulada por don Andrés Pedreño Cánovas del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias. Muchas gracias señora Presidenta, señorías. Un saludo al público asistente y muy especialmente a los compañeros y compañeras del Círculo Joven. Es un tema al que les preocupa el que vamos a tratar en esta moción. Señorías, en primer lugar, vaya por delante un sincero reconocimiento a la marea granate. Como en otras ocasiones, en este tema también la ciudadanía nos ha dado una elección, igual que la elección de la marea blanca, de la marea verde, también hay una elección de la marea granate. Los que fueron forzados a la inmigración y al exilio económico han dado un ejemplo de activismo en pro de sus derechos. Se saben y reconocen como expulsados. Por eso mismo, en su manifiesto, dicen que su objetivo es luchar contra las causas y quienes han provocado la crisis económica y social que nos obliga a emigrar. Su marea es granate, como el color de nuestros pasaportes, símbolo de nuestra inmigración forzada, continúan afirmando. Una de sus reivindicaciones centrales ha sido oponerse contra el sistema del voto rogado. Ahí su labor ha sido inmensa y loable. La marea granate denuncia que se les ha expulsado del espacio económico y también denuncia que el voto rogado es una forma de expulsión de la ciudadanía política, al impedirles de facto el derecho al voto. Vaya un zasca para el Gobierno socialista de 2011, quien con el apoyo del PP y Convergencia y Unión, reformó la ley electoral y puso en marcha este perverso mecanismo del voto rogado. Con este sistema empezaron los interminables trámites para rogar su voto en los consulados. Pero incluso quienes consiguieron rogar su voto se encontraron con que no les llegaba la papeleta. A esto le añadimos las miles de personas que no pudieron inscribirse a tiempo por ausencia de información institucional. Otros se encontraron con que debían financiarse el envío de sus papeletas entre 5 y 25 euros cuando la ley establece el derecho al reembolso. Así se les expulsó también de la ciudadanía política, tras haber sido expulsado previamente de la vida económica. De los dos millones de potenciales votantes residentes españoles en el extranjero, apenas un 4,7% ejerció su derecho al voto en las últimas elecciones generales. Veamos la situación para la región de Murcia. En las pasadas elecciones generales estaban llamados a las urnas 27.934 potenciales votantes murcianos residentes fuera de España. Solamente solicitaron su voto oficialmente 2.226 murcianos. Es decir, hubo una incomparecencia a las urnas de 25.708 de los 27.934 potenciales votantes residentes fuera de España. Esto es, solamente solicitaron emitir su sufragio 8 de cada 100 de ellos. Pero la realidad fue incluso peor. De los 2.226 solicitantes, finalmente ejercieron su derecho al voto 1.664. Tan solo votó un 5,9% de los 27.934 electores murcianos en el exterior. Algo tan esencial como el libre ejercicio del derecho al voto es un imposible e inclusive a día de hoy para la mayoría de los residentes en el extranjero. Los emigrantes de la crisis del 2008 han sufrido una tercera expulsión. También se les ha expulsado de la agenda pública. Poco se habla de ellos en la esfera pública. Pese a que cientos de miles de familias tienen sobrada experiencia y conocimiento privado. Poco se habla de los problemas que tienen nuestros emigrados para inscribirse en los consulados. De un sistema anticuado y poco flexible que no tiene en cuenta las situaciones en las que se encuentran los españoles en el extranjero. De las peculiaridades de la última ola de emigración surgida a raíz de la crisis económica. De las dificultades para emprender el retorno. Poco se habla de todo esto. Señorías, es un deber moral reponer esta situación. En el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista anunció una proposición de ley para derogar el voto rogado. Nos alegramos y congratulamos por ello. Tendrá nuestro apoyo. También el Congreso se abrió a iniciativa de Podemos una comisión de investigación sobre esta situación. Afortunadamente, parece que hay un consenso político para derogar de una vez el voto rogado. Pero hemos de ir más allá. Debemos integrar los problemas de los emigrantes en el extranjero en la agenda pública. Por eso impulsamos esta moción. Para conocer de primera mano las experiencias y necesidades de nuestros compatriotas en el extranjero. Y para sentar las bases de una legislación que responda a sus necesidades y garantice la protección máxima de sus derechos políticos. Desde 1986 existe en esta región el Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas Asentadas Fuera de la Región. El principal de sus fines es proponer al Consejo de Gobierno acciones para la atención a los emigrantes murcianos. Entre sus varias funciones está la de proponer a la Administración Regional la realización de trabajos o estudios que tiendan al conocimiento de la realidad económica, social, cultural de las comunidades murcianas en el exterior. O a la formulación de propuestas que tiendan a la solución de los problemas que les afecten. En este Consejo Asesor Regional de las Comunidades Murcianas Asentadas Fuera de la Región es donde debe escucharse a quienes tuvieron que marcharse y frente a quienes se ha levantado el muro del voto rogado. Que los jóvenes y no tan jóvenes organizados de manera ejemplar en la Marea Granate o la Plataforma de Juristas 2 Millones de Votos puedan explicar a los representantes electos las irregularidades detectadas que han sido responsables de que miles de personas se quedaran sin votar en las pasadas elecciones. La moción plantea, en definitiva, que se escuche a los murcianos y murcianas que se tuvieron que marchar. Que el Gobierno autonómico promueva una iniciativa para conocer, estudiar, escuchar los problemas de los murcianos y murcianas asentados en el exterior a la hora del ejercicio de su derecho al voto. Dificultades, trabas administrativas, irregularidades y que esto sea la base para un trabajo de seguimiento en el Consejo Asesor Regional de las Comunidades Murcianas Asentadas Fuera de la Región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 6947, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, el nombre ya deja bastante que desear. Voto rogado. A estas alturas que haya que estar rogando que te dejen votar, pues la verdad no es de recibo. En fin, en definitiva, esto es una especie de sufragio censitario, ya que como consecuencia de este ruego, de que te dejen votar, pues no hay un sufragio universal. El cuerpo electoral en su conjunto no está capacitado para votar porque hay determinados electores que por su ubicación geográfica, pues están fuera del país, pues tienen ese derecho restringido. Y aunque pueda parecer que es un proceso de inscripción normal, que se puede entender cuando estás fuera de tu país, pues tampoco es tal, porque en esos casos ninguna autoridad electoral tiene capacidad para negarte ese voto. Sin embargo, en el voto rogado, aunque no es práctica habitual, porque solo faltaba, ya le vemos las cifras, que encima lo negaran, sí que es posible que, aun rogándolo, se te pueda denegar. Bueno, esta polémica medida se puso en marcha en el año 2011 y fue un acuerdo entre el PP, el Partido Socialista, con la inestimable ayuda de Junts Pelsi, antes conocida como Eugencia Junio. Yo no sé este trío muy subgéneris en ese momento qué es lo que perseguían con ello, pero de todos los efectos que ha traído el voto rogado en lo que es el electorado que está fuera de nuestro país han sido devastadores. Fuera de nuestro país hay unos dos millones de españoles y desde que se aprobó esta ley ha subido más del 90% la abstención. Y los problemas que tiene el sistema no son solo el sinsentido ese, que tengas que rogar que te dejen votar. Hay más problemas, que ya también el señor perueño los ha comentado, ligados a multiplicación de trámites a la hora de poder pedir ese voto, a un acortamiento irracional de los tiempos, sobre todo para los emigrantes que están fuera de la Unión Europea, que además son dos de cada tres, o sea, la mayoría. Luego, a la práctica en existencia de publicidad institucional, didáctica y eficiente para saber cómo es el sistema, cómo se pide y se roga ese voto. Y luego, problemas logísticos, porque, como se ha comentado, a veces no llegaban ni las papeletas para poder votar. Vamos, en definitiva, un auténtico despropósito. Y, de hecho, las cifras dejan muy claro que esto es una medida absolutamente mala. Y voy a dar solo algunas. En las autonómicas de marzo del 2015, de un total de 210.000 emigrantes solo en Andalucía, pues votaron 7.000. Votó el 3,5%. Y en las elecciones europeas, de 2014, votó solo…, no llegó al 2% de esos 2 millones, no llegó al 2% de votantes. 40.000, de 2 millones. En las elecciones generales, de noviembre de 2011, participó apenas el 5%, mientras que la participación en el 2008, justo la que hubo antes de que se pusiera en marcha esta ley, fue cerca del 32%. Y en las autonómicas del 2015, votó solo el 5%, 20 puntos menos que en las anteriores, antes de que esta ley se pusiera en marcha. Vamos a ver. Si lo que pretendían con esta ley, con estos cambios, es que esta gente no votara, el éxito ha sido absolutamente rotundo. Prácticamente ya no vota nadie. No sé ahora qué explicación darán qué era lo que pretendían, pero al menos espero que, aunque lo que pretendían, lógicamente no fuera que no votaran, admitan que esto ha funcionado muy mal y que es una mala ley. Bien, nosotros por eso pensamos que no solo es necesario acabar con esta medida, que ya hemos comentado, y con las cifras ha quedado claro, que es nefasta, sino que además tenemos que potenciar esa participación de los electores que están fuera de nuestro país. Y por ello, una de las cosas que pedimos es que se ponga en marcha también un estudio para que se utilice el voto por internet, el voto electrónico. Por lo tanto, no creemos tan importante el hecho de hacer una comisión o un estudio de cuáles son los problemas que tienen los murcianos fuera a la hora de votar, porque al fin y al cabo no son los problemas de los murcianos, son los problemas de todos los españoles. Los murcianos tienen los mismos problemas que pueden tener un malagueño o un andaluz. Lo que pedimos, y es nuestra enmienda a la totalidad, es que se iste al Consejo de Gobierno, para que a su vez iste al Gobierno de la Nación, a realizar un proyecto de modificación de la ley orgánica del régimen electoral general con la reforma de los artículos necesarios para suprimir, simple y llanamente, este voto rogado. Y luego, buscando fomentar esa participación y facilitar esa participación, también nuestra enmienda pide un estudio para la implantación del voto electrónico, tanto desde el punto de vista técnico en los soportes de la Administración electrónica y DNI electrónico, que garanticen la plena accesibilidad y seguridad, como desde el punto de vista jurídico, planteando las necesidades de reformas normativas que requeriría su efectiva implantación. Bueno, tener que irse fuera a buscarse la vida ya es un esfuerzo bastante grande. Vamos a no complicarle más la vida a nuestros emigrantes. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 69-97, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenido al público que nos acompaña. En fin, poner en cuestión la actuación política del Partido Socialista en materia de inmigración o de e-migración durante el Gobierno, me voy a remontar, de José Luis Rodríguez Zapatero, pues es un hecho de un atrevimiento probablemente fruto de la ignorancia o simplemente del hecho de venir aquí a hacer demagogia facilona de cara a la galería, sobre todo por el texto de la moción. Porque hablar aquí de pactos y de reformas pactadas para seguir poniendo en valor lo que la campaña electoral nos dice, pues es bastante poco útil. Lea usted, señor Pedreño, el estatuto que en el año 2006 publicó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lea usted, sin duda, un ejemplo en el ámbito del reconocimiento de los derechos civiles, como hemos discutido antes, sobre la ciudadanía española en el exterior. Única norma en la historia de nuestra democracia que reconocía ese estatuto expreso para los ciudadanos españoles que residen en el exterior, con una exposición de motivo bastante sintomática, bastante clara, que vino antes precedida de una ley, que es la Ley 3.2005, en la que se concedía una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados en el extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil y que pasaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. Esto es lo que el Partido Socialista hizo durante su Gobierno, sin demagogias. Creo que deben ustedes valorarlo. Dicho esto, la moción que usted presenta, siendo el fondo, le adelanto, que me parece adecuado, pues la verdad es que se queda a medio, porque ustedes mismos en su programa electoral, punto 231 del grupo de Podemos, hablan ustedes de la derogación del voto rogado. Bueno, usted plantea una moción de estudio, de consulta, nos parece bien, pero yo creo que si estamos de acuerdo en ese consenso, pues podemos adelantarnos, podemos dar un paso más. Es el objeto de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista, porque efectivamente se hizo una reforma en el año 2011 que dejó de la demagogia esta facilona y simplona que ustedes utilizan. Tenía una justificación, tenía una justificación. Una justificación, además, técnica, científica. Hubo unos debates muy importantes en el ámbito de la subcomisión constitucional del Congreso de los Diputados, entre los cuales participaba un gran diputado muy reconocido por nosotros, el señor José María Venegas, que en aquellos debates, además en una reforma mucho más ambiciosa que esto, mejoraron la ley electoral general, con muchas cuestiones como, por ejemplo, relativas al transfugismo que se aprobaron en aquel momento y que han dado lugar a impedir situaciones como, además, se viven en la región de Murcia. Por tanto, una reforma que analizó con mucha profusión el sistema de derecho comparado de los países en los que se está ejerciendo el voto por parte de los extranjeros, se estableció un estudio importante sobre distintos países europeos, también latinoamericanos, en donde los diferentes sistemas, está claro, que están objeto de discusión por la doctrina electoral, por los científicos, y, de hecho, no hay ningún modelo perfecto. Unos optan por una circunscripción electoral en el extranjero, que es una solución que hay que valorar. Otros, en cambio, como nosotros, mantenemos nuestra circunscripción territorial y ascribimos a esas personas que residen en el extranjero a cualquier municipio de la región de Murcia, y, en este caso, de cualquier municipio de España. Bueno, pues eso está en discusión. La reimplantación del voto rogado, que es verdad que tiene una expresión, señor Molina, que no suena bien, tenía un sentido para evitar fraudes, para hacer también eco de una reivindicación que tenían los residentes ausentes sobre la posibilidad de votar en urna. Y, ciertamente, esa fue la razón, no la de acallar la voz de los emigrantes. Vamos a ser serios. Lo cierto es que ese derecho, tan sagrado como usted contempla en la moción, como es el derecho al voto, desde luego tiene que seguir siendo así para nosotros, y lo será, pues probablemente por un sistema que no impide que nadie vote, digamos las cosas como son, solo que establece un sistema quizá molesto, quizá difícil de ejercer ese derecho, pues es verdad, los datos de las últimas elecciones, como se han apuntado aquí, han hecho que ese voto sea inferior en el número de personas que lo han ejercido. Por tanto, está claro que ese sistema que se implantó no fue el correcto. Creo que, por tanto, viendo esa experiencia, debemos ser ambiciosos, eliminemos el voto rogado. Esa fue, no un anuncio, sino una proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en esta legislatura que, desgraciadamente, ha tenido que terminar antes de tiempo, por la intransigencia de algunos. Porque esta proposición de ley se presentó en el Congreso de los Diputados y la podíamos haber debatido, la podíamos haber debatido si hubiéramos logrado formar un gobierno. Pero no ha sido así. También digámosle esto a los que residen en el exterior. Pero está aquí presentada. Esta es la voluntad del Partido Socialista y va a ser la voluntad que mantengamos, más allá de la revisión del pasado, porque la revisión del pasado, para ello hay que ser más serios, analizar bien lo que ha hecho cada uno. Cada uno tiene su responsabilidad en política. La nuestra es haber apostado por derechos civiles, por la igualdad de las personas y también por proteger a las personas que residen en el extranjero. En ese momento se tomó una decisión por 35 votos a dos en el Congreso de los Diputados. Ustedes no estaban representados allí. Ahora ustedes lo estarán. Vamos a trabajar, por tanto, en seguir como lo hemos hecho, protegiendo los intereses de los españoles en el extranjero para que puedan ejercer su voto sin ninguna traba. Eliminemos el voto rogado, que sea de oficio remitido por la Junta Electoral y que los ciudadanos que lo puedan ejercer lo ejercen sin ningún tipo de molestia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández López. Muchísimas gracias, presidenta, señorías, público que nos acompaña. Señor Pedreño, estamos totalmente de acuerdo en que la reforma no ha funcionado y no más que ver la escasa participación de comicios tras comicios y por eso planteamos, yo creo, en esta tribuna, porque todos estamos de acuerdo en esa reforma de la Ley Orgánica 2-2011. Las cifras se han dicho por parte de los diferentes grupos parlamentarios y se ha puesto de manifiesto la escasa participación, como muy bien decíamos, en los últimos comicios, donde al final son fiel resultados y así lo prueba que la complejidad, como usted muy bien ha dicho, de solicitar el voto de los españoles ausentes en el extranjero ha dado como resultado resultado que en los últimos comicios tan solo solicitó el voto aproximadamente un 9% de los votantes con derecho a ejercerlo. Pero voy a ir más allá. La siguiente prueba la vamos a tener en los comicios del 26 de junio, donde la participación, estoy convencida, de que va a ser muy, muy inferior. De ahí la necesidad de la reforma que los cuatro grupos parlamentarios estamos planteando. No estamos de acuerdo, y así lo tengo que manifestar, con el preámbulo de Podemos. Creo que es un error de concepto lo que planteáis y creo que crea discriminación. Habláis en la moción de comunidades murcianas. Creo que no solo son las comunidades murcianas en el exterior las que tienen que tener derecho al voto, ya que las comunidades murcianas asentadas en el exterior son asociaciones o casas regionales, no son los murcianos residentes en el extranjero. Es muchísima menos población. Por lo tanto, no votan ellas, sino votan sus socios. Por lo tanto, se reduce muchísimo el número de participantes o personas implicadas en este proceso. No estamos de acuerdo con ese preámbulo, porque los socios de las casas regionales en el extranjero tenemos conocimiento de que son solo cinco en Argentina, dos en Francia y una en Suecia. Cifra muy, muy, muy pequeña, por lo que no se debe mezclar comunidades murcianas en el exterior con murcianos residentes en el extranjero. Línea esta última, que creo que es la más idónea y para la cual debemos de plantear la modificación de la ley. No estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos, ya que consideramos que no se trata solo de un problema específico de los murcianos fuera, sino que se trata de una problemática común a todos los españoles residentes en el extranjero. Estamos de acuerdo con la enmienda del Grupo de Ciudadanos por ser más completa. Yo creo que prácticamente incluye la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La consideramos más completa, ya que abarca, como bien decía, la modificación de la ley como el estudio de la implantación del voto electrónico, ya que puede vincularse con las políticas de acercamiento de las instituciones a los ciudadanos que está llevando en marcha el Gobierno regional o de facilitar los trámites, que creo que también debe ser uno de los principales objetivos, así como la simplificación de estos trámites. De ahí nuestro apoyo a la enmienda de Ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández López. Procede ahora un turno para fijar el texto de la moción por el ponente de la misma, señor Pedriño. Gracias. Bueno, creo que después de haber escuchado las diferentes posiciones de los grupos parlamentarios, creo que podemos llegar a un acuerdo. No somos nosotros quienes hablan de comunidades murcianas. Que esto quede bien claro. Tenemos un consejo asesor que se denomina así, Comunidades Murcianas Asentadas en el Exterior. Justamente, si queremos integrar a los nuevos emigrantes de la crisis económica del 2008, igual debemos ampliar el concepto de comunidades murcianas en el exterior y no reducirlo a las casas regionales y atender a la problemática de los murcianos y murcianas de la nueva emigración, de la que se abre en el 2008. Esto es precisamente el sentido de la moción. Claro, claro que el problema del voto rogado afecta al conjunto de la ciudadanía española, que no es un problema que se reduce a los murcianas y murcianes, por supuesto, pero me parece que hacer un llamamiento a que en este Consejo Asesor Regional empecemos a preocuparnos y a escuchar, sobre todo, se trata de conocer y escuchar los problemas de nuestros emigrantes murcianos, que sobre los cuales tenemos competencia en este Parlamento, es cuanto menos interesante e importante. Es una forma de volver a traerlos a la agenda pública, a la agenda pública, insisto, sobre la cual tenemos competencia, que es la agenda pública de la política murciana. Y en ese sentido, esta moción va dedicada a escuchar a esta ciudadanía, a estos casi 30.000 murcianos y murcianas que viven en el exterior y que tienen una problemática específica, muy especialmente los que se tuvieron que marchar a partir de la crisis del 2008. De tal forma que la moción se circunscribía a utilizar nuestro ámbito competencial para plantear este conocimiento y reconocimiento de los murcianos y murcianas en el exterior de sus derechos y de sus problemas con el voto rogado. Problemas que, insisto, es obvio que son generalizables al conjunto de los españoles en el exterior. De tal forma que creo que podemos llegar a un consenso en la que, respetando, digamos, el punto de la moción del grupo parlamentario Podemos, incluyamos tanto la moción del Partido Socialista como la moción de Ciudadanos. De tal forma que quedarían los tres puntos recogidos tal y como le entrego a la señora presidenta de la Asamblea. Finalmente, dos cuestiones a añadir. es una enseñanza básica de la filosofía política el que, aun teniendo derechos políticos reconocidos formalmente, si no se dan las condiciones materiales para el ejercicio de esos derechos, no sirven de nada su reconocimiento formal. Y esto no lo dice Podemos, no lo dice Podemos, lo dice alguien tan poco sospechoso, espero, como el filósofo alemán Hegel. Por tanto, la reforma del 2011 de facto impidió el ejercicio al voto de numerosos españoles en el exterior. de hecho, las cifras me parece que son lo suficientemente elocuentes. Apenas están votando un 5% de los que tuvieron que emigrar. Yo espero que haya una participación mayor en las elecciones del 26 de junio. Lo espero y lo deseo. Es más, creo que si se aumenta la participación de los españoles en el exterior en las elecciones del 26, va a ser justamente gracias a la labor de la María Granate, que es la que ha estado informando a todos los que están afectados por el voto rogado. es la información de la María Granate, no la información de las instituciones, la que va a hacer posible que el 26 de junio se abra un gobierno, la posibilidad de un gobierno que efectivamente derogue de una vez esta reforma electoral, derogue de una vez el voto rogado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Bien, procede un turno a los distintos grupos para que manifiesten si aceptan o no la transición propuesta. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Bueno, después de escuchar la posición del Partido Popular, que apoyaría nuestra enmienda a la totalidad, y después de escuchar que el Grupo de Podemos admite nuestros dos puntos, que era el suyo, que yo entiendo que es un punto digamos que, bueno, aceptable, y también entiendo que es un punto que no nos va a costar dinero, por eso ha sido admitido, no ha pasado el famoso 120, pues creo que en aras de ese consenso del que muchas veces hacemos gala, vamos a admitir la transacción. Gracias. Gracias, señor Molina. ¿Grupo socialista? Sí, presidenta, admitimos la transacción, si es posible, que sea incluido también el punto de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista. Es una enmienda distinta, claro. En los términos que le ha ofrecido el ponente, en definitiva. Gracias. ¿Grupo Popular? Sí, aceptamos la transacción como ha presentado el diputado pedreño. Pues pasamos, por tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad la moción. Gracias.